All right, all right. Titi, un mes, un mes. Okay. Arruva Takeda! Arruva Takeda! Arruva Takeda! Arruva Takeda! Hele Takeda! Hele Takeda! Hele Takeda! Hele Takeda! Hele Takeda! Uno! Los, DJ! Golú! Yo! 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 All right! Si me tengo un file, Damiwaki Mane! All right! Me tengo un file. Uarruva Takeda! Helmes! 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 Hel! Hel! Me tengo un file. Uuuh! Si me tengo un file, Damiwaki Mane! Uarruva Takeda! Helmes! Uarruva Takeda! Helmes! Guarúba taqueda, hiel, hiel, hiel together! Guarúba taqueda- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!